Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solos A ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador Una salida con mi perro porque no entiende de pretexto Y de vuelta hasta mi sillón Gracias, tuta Gracias, María Saludalo Vistia Que tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie rompa este momento Es día de celebración Hay que brincar por la alegría Afuera la mala energía Porque mañana el lunes se acabó Hoy, hoy es domingo No hay compromisos Con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Dibujo, el maestro Dibujo, el maestro Dibujo, el maestro Hoy, el maestro para trabajar hoy es domingo el día para disfrutar pero que mira cuando se encuentran dos latinos siempre da igual que lunes te mate que miércoles que siempre domingo será hoy es domingo el más bueno para trabajar hoy es domingo el día para disfrutar pero que se reúne la familia y amigos a celebrar todo bien Gracias.